Por lo general, nosotros acá estamos en el área de reproducción, así que básicamente trabajamos con ovejas, chivas y vacas. Acá tenemos dos razas del Border Collie y Kelpie Australiano. Este es del patrón, pero yo también tengo una perra, una Kelpie Australiana, y esta Border Collie, y lo usamos para el manejo o arreo de animales. No hay ningún trabajo que hagamos sin perros. Trabajando con las ovejas, los tenemos dentro de todo también entrenados que podemos trabajar en el proceso de aparición. Son perros con mucha inteligencia, tienen buena conducta, lo logramos en el trabajo. Nosotros tuvimos que hacer cursos para poder aprender a manejar estos perros. Ya traen como un chip incorporado a estas razas de perros, los Border Collie y los Kelpie, que si no los sabemos manejar, es imposible trabajar con estos perros. Van a trabajar para ellos solos o pueden hacer cualquier cosa que nosotros nos queremos. Tengo a Zamba, la tengo hace dos años, vinieron de 40 días. Y el proceso del trabajo, comencé con ella a enseñarle alrededor del año de edad. Por los tiempos que tenemos de trabajo y demás, un poquito también la flojera de ir todos los días. Y el tiempo de enseñanza o de aprendizaje para el perro es como nosotros, nunca terminamos de aprender. Cuanto más veces vamos a la escuela, siempre tenemos algo para aprender. La recomendación, lo primero, tener un perro así de línea. Que vengan con ese instinto que vieron con la perra, que tienen estos perros. Es mucho más fácil enseñarle o aprender uno a conducirlos. Después el vínculo tiene que ser muy bueno. ¡Gracias!